Hola muy buenas locos de Youtube, bienvenidos chicos a un vídeo bastante increíble Estamos aquí chicos de vuelta después de una larga semana la verdad Porque es que no hay ideas, no hay ideas, la verdad no hay ninguna idea Y menos mal que ha aparecido Superman, ¿y quién es Superman? Pues Juanca, ¿no? Juanca que es un grande, la verdad siempre está ahí cuando se le necesita Ha venido hoy y me ha dicho, toma, una promo Y aquí voy a reaccionar a esa promo, ¿no? Mirad a mi amigo Mr. Aguacate, aquí está Ha pasado tanto tiempo que me ha salido aquí un Aguacate, ¿no? Un Mr. Aguacate Así que bueno chicos, vamos a reaccionar a esta gran... A esta gran promo, ¿vale? La traduce Roger de Walking Dead, ¿vale? Así que un saludo también para Roger, que es un grande ahí traduciendo todo a tope Así que bueno, vamos allá, ¿no? Vamos a tope, en 3... 2... 1... ¡Ya! Guardaste tu arma, ¿cómo dejaste de pelear? Fue lo correcto Aún lo es Wow, 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 madre mía Negan Aquí están nuestros amigos, a ver si Uy, 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 uy Super maldita pesadilla ¡Madre mía, Daryl! Vale, sí, Daryl, rey que hay a tope Negan va a matarte Ah, o sea, llevaba a mi agente de libertad Hice una lección con la que podía vivir ¡Carol! ¡Carol! Madre mía Madre mía ¡Finish! ¡El padre Gabriel! ¡El padre Gabriel! Me ha entrado como una cosita ahora mismo En serio, no miento Me ha entrado como una cosita ahora mismo de llorar Por esas últimas palabras de Carl Sinceramente no sé qué decir No sé qué decir, o sea, una promo increíble La verdad, da gusto ver estas promos Me ha dejado con una cosa por el cuerpo Las palabras de Carl Muy grandes Muy grandes, la verdad O sea, increíble, Carl Yo creo que ya está hecho Es un hecho ya que Carl va a morir, ¿no? O sea, el padre Gabriel Que era, por así decirlo La tumba esa que veíamos ahí Que era como Hay una tumba ahí Y el padre Gabriel No, el padre Gabriel no es Y la parte de Daryl que dice Nosotros juntos seremos super pesadilla Yo ya me voy de la habitación O sea, es que increíble, Daryl Increíble esa frase O sea, me ha motivado un montón Para seguir viendo la promo O sea, es que sea como Venga, va Sigue, sigue Venga, va Increíble, Daryl En serio, o sea Alucinante Después tenemos el lado de Dwight Sinceramente está clarísimo Ya que se va a quedar con Rick O sea, está clarísimo ya O sea, a la mierda Negan 100% Es que Dwight está clarísimo ya Que va a ayudar a Rick a tope Y después tenemos lo que sería Lo de Carl Que es que como os he dicho Está clarísimo que está muerto O sea, Carl ya Pobrecito, la verdad Está más muerto que la hostia Y después lo que sería también Lo de Rick Otra vez más O sea, es que Lo de te voy a matar O sea, lo dice otra vez más Claramente yo creo que al final Rick lo dejará vivo a Negan Lo dejará vivísimo O sea, estará vivo Se quedará en la cárcel Que fabricó Morgan Hace unas temporadas Lo he dicho 20 veces Y creo que será así Esa es mi visión Pero claramente es que Tantas veces te voy a matar Yo creo que al final Pasará lo que pasará No, ay, mi hijo me destoró Y lo dejará vivo, ¿no? Yo creo que es eso Y la persona que Porque Carl ya sabéis Que en el cómic está Quiere matar a Negan Y de repente van ahí Porque Negan lo salvan Y eso Va a la camilla Y Carl ahí al lado de la camilla A punto de matar a Negan ¿Qué pasa? Que ese rol Esa cosa que tiene Carl en el cómic Seguramente la tendrá a Daryl Daryl estará a punto de matar a Negan Y Rick le dirá No, no sé qué Hablará con Daryl Van a cambiar muchas cosas La verdad Pero Madre mía O sea, vaya a mitad de temporada No se espera, la verdad Así que chicos Nada más que decir La verdad es que me he quedado Bastante en shock La verdad Me he quedado bastante en shock Porque es que he visto una cosa Wow O sea, que estoy ahora mismo flipando Así que He tenido que analizarla poco a poco Después Y dar mis puntos más importantes Porque es que realmente O sea Leer los subtítulos en un tráiler Es lo más complicado que he visto en la vida La verdad Pero bueno Ahora sí que sé chicos Espero que os haya encantado el vídeo Decidme otra vez más Si queréis vídeos de otras series Porque la verdad es que No sé si hacerlo No sé si Estoy ahí indefiso mucho La verdad es que A ver lo que pasa Así que chicos Decidme ahí Si queréis o no Ahora sí que sé chicos Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo De Arce Little pig, little pig Let me in